Día lunes, día 30 de septiembre, un día importante para el análisis técnico porque tenemos cierre mensual y cierre trimestral de vela. En estos momentos Bitcoin ya habría amanecido diciendo que quiere fiesta para este último día del mes. En estos momentos, señores, Bitcoin en lo que va de la madrugada y nos encontramos todavía sin haber abierto el mercado americano, se ha encontrado con una caída de un 3% bastante llamativa. Porque quien hubiese afectado al precio no ha sido con un movimiento normal. ¿Por qué? Porque número 1 ha sido prácticamente desde los futuros. El spot como que se ha quedado dormido, no tiene nada que ver y lo vamos a ver ahora. Y por el otro lado no habría afectado a casi ninguna altcoin porque estamos viendo la dominancia de Bitcoin que lo que habría hecho es desplomarse esta última noche. Ahora la pregunta del millón es ¿qué está pasando en Bitcoin en estos momentos para que tengamos una caída? Y por primera vez en bastante tiempo la caída solamente haya sido de Bitcoin en exclusiva. Para eso vamos a actualizar los gráficos que solemos traer al canal y ver qué es lo que está ocurriendo con el precio para tener los datos muy claros durante la próxima semana. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Por el apartado del spot una cosa muy clara y concisa. Tenemos alguna barrera por la parte de arriba, nada relevante que nos importe y nos tenemos que mover a los mapas de calor que tenemos por la parte baja que ya sería ahí donde empezamos a tener esas cosas que nos están llamando la atención. Y es que señores, observar como con la subida de Bitcoin, aquí lo teníamos, las ballenas y alguna otra orden pegaban un cañonazo en las compras. Por el otro lado hemos tenido una bajada que nos ha llevado a la misma zona. Recordad prácticamente donde habríamos empezado ese pump hace unos días. Y vemos como aquí tenemos tres tipos de órdenes las cuales no habrían hecho nada. Todas las ballenas y alguna parte de los retires que sería esta línea verde. La línea roja tampoco habría hecho nada y la única que ha notado alguna venta habría sido los retires con esta línea naranja. La parte más pequeñita de todas que se habrían puesto un poquito en pánico a vender. El resto de carteras, todo lo que no sería la orden más pequeña de todas, todo lo que no serían estos retires que estamos viendo por pantalla, la línea naranja, pues están laterales. No les habría afectado esta venta, no les importa, tampoco han comprado, que sea muy importante, sino que en estos momentos estarían sin hacer absolutamente ningún movimiento. Un momento muy diferente a lo que ocurría cuando atacábamos esa zona de los 65.000 dólares, que cuando conseguimos perforar los 65.000 dólares, mirar las líneas como cambian rápidamente. Tenemos tanto el azul, que es la en promedio, el morado, el marrón y el verde, todas a la vez pumpeando en esa última subida. Dando así a entender que la subida la teníamos desde la parte del spot, mientras que por el otro lado esta bajada, ahora la vamos a ver de qué parte son. Pero ya os digo yo, si no han sido el spot, ¿quién demonios han sido? Lo vamos a ver un segundo, pero ya lo tenéis muy claro. Y para eso nos tenemos que remontar en estos momentos a VeloData, para ver qué es lo que habría ocurrido, y vemos que claramente ha sido el apartado de los futuros. Mucho, mucho cuidado con tener un movimiento por el apartado de los futuros única y exclusivamente. Pero es que ese no es el principal problema, sino la que se habría aliado con el Open Interest en estos movimientos. Tenemos nuestra caída de Bitcoin, que desde que habría abierto la CME, habría caído en estos momentos un 3,38 de máximos, y si cogemos de máximos a mínimos, casi un poquito más de un 4%. La línea blanca, señores, que estáis viendo por pantalla, sería el spot, y la roja serían los futuros. Lo que estamos teniendo ahora mismo por pantalla, si queréis hacemos zoom para que lo veáis, es una divergencia alcista del spot o divergencia bajista de los futuros. Lo que nos quiere decir es que los futuros están por bastante más bajistas que el spot. Confirmamos lo que hemos visto en el gráfico anterior. Sí, ha habido alguna venta por el apartado del spot, que ha hecho que caiga un poquito la media que tenemos. Pero en contraparte a lo que habría pasado por los futuros, vemos la diferencia en estos momentos, que cada vez y cuanto más pasa el tiempo, más significativa se está haciendo. Pero eso no es lo más importante en el día de hoy, sino lo importante lo estáis viendo por pantalla, y es esta absoluta barbaridad de creación de open interest que habríamos tenido. Este indicador, para que lo tengamos en cuenta, es cuánto apalancamiento hay en los futuros. Entonces, estamos teniendo una bajada prácticamente desde los futuros, que nos estaría creando divergencias bajistas desde los futuros, y en esta bajada, señores, el open interest de Bitcoin se habría disparado por los aires. Ahora, la pregunta del millón es, ¿todos estos apalancados que han aparecido aquí de la nada, quién demonios son? Entendamos una cosa para todo el mundo desde casa. La gran mayoría de las veces, el open interest en el apartado de los futuros es en el lado de largos. Quiere decir, el 70% de las veces que esto sube tanto, lo que significa es que hay liquidaciones por la parte baja. Estadísticamente hablando, es lo que ocurre la gran mayoría de las veces, porque, queramos o no, los futuros principalmente operan con posiciones largas. Ahora, ¿cuál es la cosa de todo esto, señores? Que es mucha coincidencia, que estemos viendo una gran creación de open interest, como se está dando el caso, mientras que los futuros estarían liderando un movimiento a la baja. Con esto, solamente quiero hacer una pequeña conclusión, y es que el movimiento que a nosotros nos importa, es el movimiento que haga el spot. Y ya hemos visto como este último movimiento, como que no le ha venido muy bien y no han querido hacer nada. Ahora, eso no quita que no se puedan unir al movimiento más tarde. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta que ya que hemos tenido de Bitcoin, de un 4%, principalmente tendría más que ver con que estamos a último día del mes, acaba el mes, acaba el trimestre, y quieren tener un cierre de vela mensual, donde ellos exactamente quieran tener al precio, para nivel de análisis técnico. Sigamos hablando del spot, en estos momentos viendo cómo está el libro de órdenes, cómo están las órdenes colocadas, límites, tanto por arriba como por abajo, y vemos algo bastante interesante, que se mantiene así desde hace ya unas semanas. Y es que desde que subíamos desde la zona de los 60.000 dólares, ya nos hemos quedado bastante lejos de la barrera importante de los 50.000 que se nos ha quedado por la parte baja. Y lo que notamos, muy sencillo, que hasta los 70.000 dólares y un poco por encima, hay una gran cantidad de órdenes de venta. Mientras que por el otro lado, todavía y en estos momentos se habría creado una primera barrera en la zona de los 63.000 dólares, pero el resto lo tendríamos totalmente vacío hasta bajar prácticamente a los 50.000. Haciendo así esta divergencia que estamos viendo por pantalla, en la cual tenemos más ventas por la parte alta que compras por la parte baja. Y es que entendemos que este movimiento le ha pasado algo extraño. Como hemos comentado al principio, solo lo ha llevado los futuros. Hay mucho apalancamiento. El spot ni se ha inmutado. Cuando tenemos una caída, como hemos dicho hace un momento, de Bitcoin desde máximos a mínimos de algo más de un 4%, y por el otro lado, por ejemplo, nos vamos a Ethereum, y en Ethereum, señores, no habría caído prácticamente nada. Habríamos tenido una caída en estos momentos de un 2%. Y es que la dominancia de Bitcoin estos últimos días, aparte de que desde el 20 de septiembre, hace 10 días, que vaya cayendo más de un 1,37%, este último movimiento bajista que habríamos visto por parte de Bitcoin se salda en estos momentos con 0,30% a favor de las altcoins. Y cuando tienes este tipo de movimientos, es cuando empiezas a extrañarte. Dices, ¿por qué demonios? Si cada vez que tenemos una bajada de Bitcoin, como hemos tenido esta por pantalla, Ethereum coge y se desploma aún más, ¿por qué esta vez no lo ha hecho? Porque esta vez el spot ha decidido que no va a operar este movimiento. Y más importante, ¿quién demonios son todas esas grandes operaciones en los futuros que hemos visto en estos últimos momentos? Ahora mismo hay que tener en cuenta una cosa. Este movimiento tiene algo raro. Porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Tenerlo muy en cuenta. Es algo extraño. Lo que hay que ver es el desenlace de todas esas operaciones en futuros, porque como ya hemos dicho, estamos en un momento ambiguo. La gran mayoría de las veces suelen ser largos, sí, pero estamos en un contexto un poquito raro para tenerlo en cuenta. Entonces, yo sinceramente dejaría el precio estar, al menos por el día de hoy, a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Porque también nos encontramos en un momento muy conflictivo, porque acabamos de tocar lo que sería la parte más alta de todo este canal bajista que llevamos respetando ya durante bastantes meses. Aparte de eso, habríamos tenido nuestra ruptura de los máximos relativos que encontrábamos, y ya los únicos máximos relativos importantes que nos quedan serían los de la zona de los 70.000 dólares como los más importantes para las próximas semanas. Y es que aparte del análisis técnico que hemos mostrado, hay más cosas que estarían ocurriendo en el mercado. En estos momentos, FTX va a empezar a repagar los 16.000 millones de dólares a sus acreedores. Este repago que va a hacer FTX, que en este caso sería un repago a nivel de dólares, no de bitcoins, va a ocurrir a lo largo de bastante tiempo. Hay mucho, mucho FOMO sobre esta noticia y mucha desinformación. Señores, FTX empezará a pagar a lo largo de esta semana y va a empezar a tardar hasta dos o tres años en repagar todo el dinero que tiene que repagar. Va a tardar muchísimo tiempo. No es que el lunes lanzan al mercado 16.000 millones de dólares y a saber qué es lo que pasa. No, van a tardar mucho tiempo, van a empezar a repagar a las cuentas más pequeñas, las que tenían menos de 50.000 dólares, luego a las que tienen más de 50.000 dólares, luego, y así van a ir diferenciando categorías y repagando poco a poco a los acreedores. Ahora, a nivel macroeconómico, solamente tenemos que estar atentos a una de las principales movimientos que estamos teniendo a nivel mundial, y es China. Todos recordamos los vídeos de la anterior semana en la que hemos estado viendo qué está pasando con China y cómo están aumentando la liquidez. Y no solo eso, recortando tasas para impulsar el mercado, cueste lo que cueste. Y es que mirar una cosa muy importante, señores. Según la fuente BOFA, en estos momentos, el segundo trade más famoso que estamos viendo en el mercado, señores, sería hacer corto a las empresas chinas, siendo la principal operativa que estaría haciendo la gente hacer largos a las magníficas 7, como se las conoce. Pero siendo otro de los trades más famosos, hacer cortos a todas las empresas principalmente chinas. Y es que todo esto se estaría saltando con una carnicería en estos momentos, lo que sería el SP500 versión china. Y es que en estos momentos todos esos cambios económicos que habría propuesto China para impulsar el mercado están surgiendo efecto. Las acciones de China habrían pasado de 3.200 puntos a 4.000 puntos. Prácticamente una subida de más de un 25% en menos de una semana. Ahora, todo esto está muy bien para los inversores chinos y toda la gente que tuviese algo de operativa dentro de ese mercado. Gran parte de todo este movimiento que hemos estado viendo han sido esos cortos. Esa gente que estaba haciendo corto al mercado chino y que en estos momentos habría sido masivamente liquidada. Ahora lo que habrá que ver es cómo acaba influyendo a la gente de a pie y cuando esa gente ya esté liquidada qué es lo que va a pasar con el activo con todas estas inyecciones de liquidez que habría hecho el mercado chino. Sobre todo, ¿cuándo va a llegar esa liquidez al mercado de Bitcoin? Mucho ojo porque todas estas medidas son medidas desesperadas. No las haces salvo que sepas que hay algo mal en el mercado. Veremos qué acabó ocurriendo pero desde luego señores recordar una cosa muy importante en menos de dos meses están las elecciones de Estados Unidos y no solamente eso sino que tenemos chisme para rato porque China estaría muy desesperada en hacer que su mercado prospere cueste lo que cueste. Habrá que ver si el futuro presidente de Estados Unidos cuando salga elegido qué demonios acabó ocurriendo con él. ¡Gracias! ¡Gracias!